Y una delegación de la Asamblea Popular Nacional de la Región Autónoma China del Tíbet ha llegado a Zúri para comenzar una visita oficial a Suiza. Los legisladores tibetanos ofrecerán la información más reciente sobre la economía y cultura tibetanas a los medios locales y al público. Además se reunirán con funcionarios del Parlamento y del Ministerio de Asuntos Exteriores.